Yo no tengo alas para decirte mis heridas Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor Amor Tengo ventana para asomar mis ordenadas Y hasta los cristales de silencio lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor Amor, amor Te doy de ayer Pero si tendré la mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda de recuerdos hacia el olvido Amor 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 Cabalgando la noche Se acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias y en el aire Amor Muchos abanicos negros anunciaron tu llegada Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Amor Qué bonito sería Amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video